Y comentaba hace un rato con sus compañeros que si, por ejemplo, a mí alguna marca, no sé, una marca de celulares, me pide hacer unas encuestas y al principio me dicen, ¿sabes qué? Aquí está la encuesta, tú tienes que ir a aplicarla a las personas, se las aplicas en papel y a mí me entregas un informe impreso acerca de los resultados que se obtuvieron en la encuesta. Entonces, pues yo lo que hago es recibir las encuestas, le saco copias, las aplico manualmente a cada uno de mis entrevistados. Después, no sé, en Excel, por decir alguna herramienta, yo proceso toda la información, genero los reportes, los imprimo y ya impresos se los entrego a mi cliente. Eso puede ser un negocio electrónico, porque yo en mi proceso de procesar la información, estoy utilizando herramientas tecnológicas. No es un comercio electrónico, porque yo no estoy vendiendo a través de Internet, no vendo ni el servicio ni el producto, pero sí uso herramientas tecnológicas. Eso me posiciona como negocio electrónico, sin un comercio electrónico, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien, chicos. Va. Muy bien, ahora vamos a hablar de algunos factores que influyen respecto a la adopción del comercio electrónico. Bueno, en estos temas yo les pido que porfa abran un poco su mente, porque ustedes como son más jóvenes, pues prácticamente han crecido con la tecnología bajo su brazo. Saben utilizar una tableta de una buena forma, un celular, tienen intuición respecto a cómo utilizar aplicaciones nuevas y no les cuesta tanto trabajo, porque son una generación que ya ha nacido con la tecnología y que ha tenido acceso a estas fuentes sin tantos problemas. Sin embargo, pues a empresas y a personas que son más grandes, pues si les involucra cierto conocimiento, ponemos a veces cierta resistencia. Y cuestiones de este tipo, ¿cuándo tenemos que adaptarnos a la tecnología? Entonces, muchas empresas ya son tecnológicas, pero no todas. Entonces, en estos temas, pues vamos a hablar acerca de los factores que influyen en esas empresas que aún no son tan tecnológicas. Bueno, ¿cómo las influyen para adaptarse o no a estas nuevas tecnologías? Bueno, sin duda, entre los factores más generales de la adopción del e-commerce, es el uso de teorías de difusión de innovación o gestión del cambio para que todas las personas en la empresa puedan adoptar e implementar tecnología. Esto a lo que se refiere es que hay una parte de la gestión de la calidad que se llama gestión del cambio y se refiere a que la empresa debe proporcionar las herramientas necesarias para que el personal pueda adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos. Muchas veces nos sucede que cuando a nosotros nos presentan una nueva herramienta o una versión nueva de una herramienta que ya usábamos, ponemos cierta resistencia. Entonces, ahí es en donde entra la gestión del cambio para ayudarnos a eliminar esa resistencia. ¿Ok? Y esta gestión del cambio involucra varias teorías acerca de cómo enseñarle a la gente a trabajar con la nueva forma o con las nuevas herramientas. Otro de los factores importantes son las etapas involucradas en la implementación. Esta parte le pega mucho sobre todo a las empresas que están haciendo cambios muy drásticos para integrarse a nuevas tecnologías. Por ejemplo, tengo un cliente al que le hice un sistema. Este cliente, él, bueno, se llama Martín. Él lo que hace en su negocio es ayudarle a la gente mayor a tramitar sus pensiones. La pensión que, como ustedes sabrán, pues se la dan a la gente mayor después de cierto tiempo de haber trabajado en empleos formales. Él, antes de conocerme, llevaba sus procesos de forma manual. Ahora hemos hecho un sistema el cual hace todo el cálculo de pensiones y hace propuestas a una persona para poderse pensionar de modo que obtengan una pensión, pues, más alta. Y en este proceso la adopción de nuevas tecnologías es un factor muy importante respecto a las etapas involucradas porque influye en cambios de todo el proceso. Mientras que él antes calculaba todas las pensiones a través de Excel, ahora él lo hace simplemente a través del sistema. El principal problema en las etapas de implementación fue que durante la implementación él tenía que hacer un trabajo doble porque, por un lado, él ya tenía su proceso bien establecido de forma tradicional, de forma manual. y tenía que probar el nuevo sistema, pero en estas pruebas, pues, él tenía que hacer un proceso tal y como si fuera un proceso real. Muchos clientes se trabajaron doble, tanto con el proceso tradicional, como con el proceso nuevo. Entonces, eso implicaba un doble trabajo. Entonces, ese es un factor que puede influir mucho. También, pues, antes él estaba acostumbrado a hacer las cosas de una forma. En Excel las hacía de cierta forma, ahora en el sistema tiene que hacerlas de otra forma. Todo este proceso de acostumbrarse y de aceptar el nuevo sistema, tanto de parte de él como de parte de sus empleados, pues, es toda una gestión que tenemos que hacer para que la gente no se empiece a generar barreras mentales y rechacen la nueva herramienta. Entonces, aquí, todas estas etapas que están sucediendo en lo que ustedes implementan un sistema o un cambio en el sistema, pues, influyen mucho. El cómo las manejen. Si ustedes no muestran o no conocen las propiedades o beneficios de este cambio, pues, va a ser más difícil que lo acepten. En cambio, si ustedes conocen todo, conocen las ventajas, incluso se posicionan como líderes en el uso de una nueva tecnología, pues, todo el proceso de adopción de tecnologías va a ser más sencillo. También hay distintos aspectos que resultan ser factores que te facilitan o te dificultan que adoptes el comercio electrónico. Estos factores van desde tu propia empresa hasta condiciones del mercado. ¿Va? ¿Quién es tu cliente? Igual, puede que tu cliente sea gente grande, como en el caso de Martín, gente que no está tan acostumbrada a utilizar herramientas tecnológicas. Entonces, aquí, pues, tienes que ver qué es lo que te interesa innovar, cómo lo vas a hacer y si te va a afectar o no respecto a tu nicho de mercado. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de la organización hay distintos factores. Entre estos factores, tú puedes encontrar indicadores para saber si está funcionando o no una nueva tecnología o una innovación tecnológica. En el caso de innovaciones tecnológicas en especial, la forma de medir si está funcionando o no, es que tú puedas ahora medir cuál es el tamaño y respecto a cantidad y las características de los líderes. ¿Va? Quizás en una empresa tenías a gente que estaba haciendo procesos manuales, ahora los haces a través de un software. Entonces, si empiezan a surgir muchos líderes que ayuden a otras personas a usar la herramienta, significa que estos líderes entendieron mejor la nueva tecnología y ellos van a ser tu principal impulso para que toda la empresa pueda adoptar estas innovaciones. Es importante saber también que todas estas innovaciones tecnológicas van a haberse influenciadas de una forma vertical, es decir, desde los primeros puestos de tu empresa hasta los más bajos. Esta coordinación es vertical, como les acabo de comentar, y sucede de esta forma, al igual que como sucede en las gestiones de calidad y de otros procesos en la empresa, debido a que es más fácil que tú como empresa comiences convenciendo a tus directivos, que son poquitos, y haciéndolos que adopten cierta innovación, y de ahí que cada jefe de departamento o cada gerente de departamento proyecte la misma idea hacia la gente que tiene a su cargo, a que sea al revés. También, como sabrán, pues un gerente se hace cargo de personas, y es responsable del trabajo que desempeñan esas otras personas. Entonces, si por ejemplo, un gerente no sabe usar una nueva herramienta dentro de la empresa, y alguien se acerca a preguntarle, pues no va a poder resolver las dudas, y ello puede generar un problema dentro de su departamento. ¿Va? Entonces, esta es una de las cuestiones por las cuales tenemos que hacer esa coordinación vertical. para poder adoptar mejor estas innovaciones, también es importante que se mejore la actitud de los directivos frente a esta nueva tecnología, la actitud del cambio, y el uso de recursos ociosos. En este caso, pues son como personas a las que les sobra un poquito el tiempo. Entonces, si a ellos los empiezas a meter en innovaciones tecnológicas, sin duda, te van a ayudar a adoptar estas innovaciones. Las innovaciones son cambios. Ustedes saben que el ambiente está cambiando a cada ratito. Entonces, mientras más innoves en tu empresa, la gente va a estar acostumbrada a los cambios. De este modo, cuando haya un cambio muy fuerte derivado del ambiente dinámico en el que nos desenvolvemos, pues va a ser muy fácil hacer cambios, y la gente lo va a adoptar sin problemas porque estás acostumbrado a innovar. Por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, las empresas que tuvieron la posibilidad de adaptarse a nuevas formas de trabajo son las empresas a las que menos les afectó la pandemia. Ustedes lo pueden ver a nivel personal con sus profesores. Un profesor que es dinámico, que está innovando, que está haciendo uso de diferentes tecnologías, cuando entramos en situaciones de pandemia, para él fue más fácil decirles, ¿saben qué, chavos? No hay problema, pues vamos a hacer ahora videollamadas, si existe este software y este otro y este otro, vamos a llevar la administración con tal herramienta, las videollamadas con tal herramienta, etcétera, y todo funcionaba. En cambio, un profesor que estaba como muy casado con el sistema tradicional, pues le cuesta más trabajo dar este salto de un día para otro a usar una videollamada para dar su clase o a usar Google Drive para que ustedes le suban las tareas, etcétera, ¿va? Entonces, mientras más innoven, mejor adaptados a un ambiente dinámico van a estar y cuando haya que hacer algún cambio obligatorio, un cambio tipo transformate o morirás, para las empresas que innovan, pues va a ser más fácil seguir subsistiendo. También es importante que sepan que la orientación hacia el aprendizaje, o sea, si ustedes están orientados a estar aprendiendo cada día más cosas nuevas, esto les va a incrementar la generación y diseminación de información hacia su mercado. Con ello, ustedes pueden mejorar sus estrategias de marketing, ¿va? Pero, pues otra vez, es este, estar dispuestos a estar aprendiendo cada día. antes decían que ser médico era una carrera que nunca terminaba, porque los médicos siempre están estudiando, pero al día de hoy creo que la afirmación no es del todo cierta, ya que no nada más los médicos tienen que estarse preparando, tienen que seguir actualizando. En mi caso, pues yo como personal del área de sistemas en general, pues tengo que estar al top aprendiendo nuevas metodologías, nuevas técnicas, nueva tecnología para desarrollar software, para administrar datos, para crear tiendas electrónicas, etcétera. Ustedes como licenciados en comercio internacional, tienen que estar al top siempre actualizados respecto a cuestiones legales, cómo van a llevar los procesos, tienen que estar con la mente bien fluida para cuando ocurran problemas como ahora con la pandemia, el saber qué estrategias tomar, entonces nuevamente entre más dinámicos sean, entre más dispuestos estén a aprender, mayor va a ser su valor como profesionistas. Lo mismo sucede con las empresas, una empresa mientras más está dispuesta a aprender, más valor va a tener como empresa y mayor valor va a proporcionar su producto al mercado al que está dirigido. Ahora, también se pueden clasificar a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, respecto a la adopción que tienen hacia el e-commerce en cuatro etapas. Tienen etapa de desarrollo, de comunicación, de presencia en la web y una etapa transaccional. En una etapa de desarrollo, la PYME empieza apenas como ahí a tocar las aguas de la tecnología. No sé, quizás el uso en algunas ocasiones de correos electrónicos, una comunicación informal a través de WhatsApp, cuestiones por el estilo. Ya en una etapa de comunicación, ya hay procesos más definidos para comunicarse dentro de la empresa. Por ejemplo, perdón, por ejemplo, que dentro de la empresa para comunicarse hagan reuniones diarias y ya la reunión la hacen, no sé, a través de mí y tienen ya las reuniones programadas en su calendario, se comunican siempre a través de sus e-mails corporativos, a través de WhatsApp, quizás, pero ya de una forma más formal. En una etapa de presencia en la web, pues, la empresa puede suceder que solo tenga una página en donde se dé a conocer, un tipo ¿Quiénes somos? o puede ser que ya tenga un comercio web ahí un poco primitivo, eso lo define como una pyme que ya está en una etapa de presencia en la web, mientras que ya en la etapa transaccional ya es una empresa que ya puede llevar a cabo todo su proceso de comercio electrónico, que va desde que tengan la tienda ya bien implementada, que ya tengan sus procesos bien definidos y ejecutándose respecto a pagos, proporción de pagos a través de internet, el envío de los productos, todas estas etapas que incluyen el proceso de venta, el ciclo completo de venta para de forma electrónica. ¿De acuerdo chicos? ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? ¿No? No, no, no. Ok. Ahora, también hay algunos factores en el ámbito del mercado que te van a ayudar o que te van a afectar para que tú integres tu comercio electrónico. Sobre todo, en este caso, es importante saber que la orientación al cliente es bien importante para influenciar la adopción organizacional de innovaciones. Si tú te orientas hacia tu cliente, tu mismo cliente te va a ir diciendo qué necesidades tecnológicas vas a necesitar. Por ejemplo, en este caso, pues, ustedes pueden ver un taller mecánico. Imagínense un taller mecánico normalito, está ahí el mecánico, le llevas tu carro o le hablas por teléfono, ya él te habla, te dice, ¿sabes qué? Tu carro tiene tal, tal, tal cosa, vamos a repararlo y te va a salir en tanto. Entonces, a partir de eso, pues, ya el mecánico se está orientando hacia su cliente y es un servicio muy normal, muy común, pero, ¿qué pasa si ahora tú pones el mismo taller mecánico, pero tú no vas a dar servicio a cualquier tipo de carro? ¿qué pasa si ahora tú en tu taller mecánico solo das servicio a carros de BMW? Ustedes conocen la marca BMW, ¿correcto? Saben que no son cualquier carro. ¿Qué pasa? Alguno de ustedes se ha preguntado ¿qué pasa cuando un BMW deja de tener garantía y ya no le conviene al propietario llevarlo a la agencia a que le hagan los servicios? ¿A dónde es BMW? Pues, en sí, es muy difícil cuidar un carro así, porque mi papá es mecánico y pues, él sí puede manejar ese tipo de carro, pero obviamente que requiere de algo más especial, cada carro es diferente y pues, más la marca de BMW. Claro, ahora, aquí el problema al que se enfrenta el propietario de BMW es que pues, en un taller mecánico normal no le pueden dar servicio precisamente porque como comentas, son vehículos diferentes, incluso el escáner que usan es diferente y bueno, al propietario pues, no le queda más que ir a la agencia y que ahí le haga su servicio. En cambio, por ejemplo, imagínense a un mecánico que se orienta al cliente y dice, ¿sabes qué? yo voy a orientarme al cliente pero en el nicho específico de BMW. Voy a vender mis servicios más económicos que en la agencia para captar todo ese mercado y bueno, que me visiten a mí. Esta orientación al cliente te va a llevar al mecánico a adoptar ciertas innovaciones porque ahora el cliente se va a especializar en un nicho más específico con ciertos requerimientos en donde aunque seas el mecánico ya vas a necesitar tener una paginita web. Más aún, la gente de BMW está acostumbrada a tener una app en su teléfono que le dice, si tu carro está en servicio le estoy haciendo esto, le estoy haciendo esto y le estoy haciendo esto. ¿Qué tal si tú aunque seas el mecánico haces lo mismo? Crea tu aplicación para que tu cliente sepa qué le estás haciendo a su carro. Aquí el mecánico está innovando, está adoptando tecnología, se está orientando a su cliente y está adoptando ciertas políticas implícitas que incluyen la tecnología. ¿Va? Los mismos clientes le van a decir, oye, pues es que hay un sistemita o algo que me avise, ¿no? ¿Cuándo puedo venir por mi carro? Porque además, pues la gente de BMW pues va a ser así como más quisquillosa, más más de estoy en una reunión mecánico, ahorita no me puedes hablar. Entonces es mejor pues si yo en el sistemita le pongo lo que le voy a hacer al carro, le hago su presupuesto este y vámonos, ¿no? Entonces imagínense un negocio así, aquí el mecánico normal se está innovando en el cuarto este te da una cosa y te da una cuando ya vas a pasar o sea, ella te avisa. Ajá, ajá. Sí, 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 de hecho son innovaciones. Estas innovaciones pues les les van este si ustedes se orientan hacia sus clientes el mismo cliente los va a ir guiando respecto a lo que a lo que ustedes necesitan. ¿Va? Y así pueden encontrar mercados nuevos en caso de que quisieran ustedes poner algún algún negocio en especial. ¿No? Igual, como comentario extra pues este mecánico este este negocio del que les hablaba existe y efectivamente ya hay algunos talleres son contados pero son talleres mecánicos normales pero especializados en una sola marca de vehículos como de lujo y la verdad es que funcionan muy bien y si ellos pueden orientarse a su cliente no dejan de ser el mecánico pero ya no es como cualquier mecánico porque además los costos son son más elevados también la infraestructura es distinta como les decía los escáneres que utilizan creo que un mecánico normal puede usar un escáner como genérico y le ayuda para muchas marcas de carros pero ya entre esas marcas pues ya no entra BMW que están actualizando a cada rato sus sistemas entonces aquí lo importante pues es ver como una innovación en tu negocio te puede ayudar a ganar un poquito más ¿de acuerdo? Sí, profesor Va entonces siempre la orientación al mercado ahora también hay ciertos factores de tu competencia que a ti te pueden ayudar aquí es importante saber que aquellas empresas que adoptan primero innovaciones normalmente lo hacen motivadas para mejorar su desempeño por ello tienen como más tiempo para adaptarse a una nueva tecnología eso les hace o les da legitimidad sobre esa tecnología la hacen suya la hacen parte de su proceso y con ello logran mejorar la eficiencia y esto sucede más para las organizaciones que adoptan primero la tecnología que las que la adoptan después nuevamente aquí por ejemplo con sus profesores llevándolo a un ámbito personal si un profesor innova y el día de hoy o bueno no sé en enero conoció google meet y lo empezó a usar tuvo tiempo de enero a marzo para familiarizarse con google meet entonces cuando llega la pandemia supo usarlo y se sentía como pez en el agua usando esa tecnología así logró mejorar su eficiencia en cambio un profesor que conoció google meet cuando le dijeron sabes que ya no puedes ir a dar clase presencial tuvo menos tiempo para adaptarse a esa tecnología por lo tanto le cuesta más trabajo ser eficiente desde el principio y no igual no va a ser tan eficiente porque no va a tener ese deseo o esas ganas esa motivación para mejorar su desempeño y lo mismo pasa con las organizaciones no es lo mismo que tú te adaptes a una nueva tecnología cuando tienes tiempo de aprenderla y de conocer todos sus beneficios a cuando tienes que adaptarte a ella porque ya no te queda de otra y bueno tomando en cuenta esto es importante destacar que una empresa debe adoptar innovación en tecnologías con con el objetivo de mejorar la eficiencia de la empresa más que basarse en que otras empresas lo han hecho y les ha funcionado ¿va? porque muchas veces adoptamos procesos simplemente porque otros lo hacen entonces no es tanto es el objetivo porque las circunstancias y las necesidades de cada empresa son diferentes en cambio si ustedes adoptan una tecnología una nueva política cualquier cosa que sea nueva háganlo con con el objetivo de mejorar la eficiencia y eso les va a ayudar mucho a adaptarse mejor a la nueva al cambio ¿de acuerdo? ahora también van a existir ciertos factores culturales que te van a ayudar o no a adoptar estas nuevas tecnologías entre estos factores culturales está el ¿qué tan cercano se sienten tus clientes con las nuevas tecnologías? ¿qué tan cercana es tu empresa con las nuevas tecnologías? ¿cómo es la cultura de información de tus líderes? ¿qué tan disponible está la tecnología? ¿cómo es la confianza de tus consumidores en cuanto a la calidad del servicio y gestión de transacciones? todos estos elementos van a definir la aceptación de prácticas de comercio electrónico ¿va? recuerden que comercio electrónico no nada más es vender como tal vender un producto también podemos vender servicios podemos obtener datos de clientes entonces en estos casos no estoy haciendo la venta propiamente dicha a través de mi e-commerce pero si estoy obteniendo datos de clientes a los cuales les voy a vender como les decía por ejemplo hace un rato con el caso de Martín que es el que promueve las pensiones él no vende a través de su sitio pero si a través de su sitio capta gente esa gente que está captando se llaman conversiones y son las mismas conversiones que nosotros hemos analizado en los primeros temas de cuántas personas que visitan tu sitio tú logras obtener información de cuántos logras obtener su número telefónico de cuántos logras obtener su correo electrónico para ofrecerles tus servicios y que los compren eso es una tasa de conversión la que se puede calcular va y bueno aquí están los los factores que influyen en la adopción del e-commerce que son factores en el ámbito de la organización de tu cliente de la competencia factores culturales y eso pues marcan una diferencia entre las compañías que desconocen o que no están interesadas en el e-commerce y las compañías que están trabajando arduamente para implementar prácticas de comercio electrónico dudas chicos ok ¿qué factores consideran ustedes que influyen en la adopción del comercio electrónico por ejemplo hablemos de el comercio que vende harina de chapulín si es en este grupo ¿no? si vamos a pensar que ustedes ya existen como empresa que están vendiendo de forma física que no tienen un sitio web para hacer las ventas ¿qué factores piensan ustedes que influirían en la adopción de comercio electrónico? profe me cortó un poquito de final ¿podría repetirlo por favor? sí claro ¿qué factores piensan que influirían en la adopción de comercio electrónico? si ustedes fueran ya una una tienda que está vendiendo sus productos pero de forma física nada más no sé si estoy bien profe pero podría ser el tamaño de la empresa el tamaño de la empresa sí sí podría ser ¿de qué forma influiría Melanie? es que no sé cómo explicárselo pero no sé si podría ser porque bueno si es una empresa grande y ha tenido bueno yo creo que toda empresa empieza desde abajo ¿no? y con el tiempo pues va creciendo entonces no sé si influye de esa manera en que las personas vean cómo es que ha crecido la empresa ahí es que no sé si me doy a entender más o menos te comprendo si es una empresa que está creciendo significaría que es una empresa que está teniendo cambios los cambios son innovación entonces puede influir dentro de tu empresa una empresa en crecimiento podría influir incluso de forma satisfactoria porque van a estar acostumbrados a los cambios en empresas que son grandes mientras más grande es tu empresa a más gente tienes que convencer o a más gente tienes que enseñarle el uso de una nueva tecnología entonces ello va a incrementar el tipo de este el tiempo en el que adoptes una nueva tecnología va perdón Ale que también podría influir mucho la actividad porque pues vender en línea pues suele ser un poco más cómodo tanto para el vendedor como para el cliente bueno yo diría que más que más que cómodo es diferente ¿no? porque si bien si todo el proceso de venta sale correcto es súper cómodo para ambas partes pero ¿qué pasa cuando se pierde el producto? ¿qué pasa cuando el producto sale mal? eso podría ser que tu proceso se complique más o que al menos al cliente se le complique más porque por ejemplo si yo compro no sé un kilo de jamón en la tienda si el jamón viene bien pues me lo como ya pero si las cosas salen mal y el jamón viene echado a perder si es una compra presencial pues voy y lo cambio y no me muevo de la tienda hasta que no me cambie el producto pero cuando es una venta electrónica ¿cómo le hacemos? el proceso ahí puede ser engorroso y puede ser una situación tanto complicada para la empresa como para el cliente ¿va? recuerden que para evitar este tipo de complicaciones pues es para lo que definimos políticas Nietzsche nos dice que uno de los factores que influye es el tipo de entrega claro quizás en cierto momento tú podías entregar tu producto en persona y ahora lo haces a través de distribuidores envíos claro incluso recuerden que la parte de los costos de logística pues van a influir mucho no es lo mismo que incluso un cliente esté acostumbrado a comprarte no sé por ejemplo la la harina que digan sabes que pues yo soy Rubén vivo solo entonces voy a comprar medio kilo de harina cada mes no es lo mismo que yo pague no sé 500 pesos que cueste por ejemplo la harina de chapulil a que ahora tenga que pagar 750 no sé incluyendo por ejemplo el costo de envío o más lejos o perdón o más dinero si es que vivo más lejos va entonces son cuestiones que pueden afectar mis ventas si no mal recuerdo el equipo de Samara vender ropa de uso ropa que por ciertas situaciones te va a salir más económica pero a mí como cliente me va a convenir comprar quizás la ropa más barata pero aumentándole el costo de envío seguirá conviniéndome entonces finalmente este tipo de situaciones son elementos que hay que tomar en cuenta para ver como factores para la adopción del comercio electrónico comprar un lápiz me conviene comprar un lápiz si el costo de envío cambia perdón si el costo de envío hace que se aumente el precio entonces quizás partiendo de esto si ustedes físicamente venden productos por unidad quizás ahora lo que les convenga es vender por paquete o quizás compras físicas las vendo por unidad pero compras en línea las vendo en paquete y te vendo un paquete no sé es de 10 lápices de 20 lápices te vendo un paquete de 20 prendas de ropa si me explico son factores aquellos factores que impliquen ser una barrera para con sus ventas tienen que derribarlos y a veces la forma de derribarlos es bien sencillita pero no no la vemos como tal simplemente hay que buscarle verlo desde diferentes perspectivas pónganse del lado del cliente y vean si ustedes se comprarían productos cómprense a ustedes mismos para que vean las deficiencias que podrían llegar a surgir cambien su perspectiva no quiero decir que ahora siempre se pongan del lado del cliente porque el cliente va a querer que hasta el envío le mandes gratis y tampoco se puede pero si miren todo desde distintas perspectivas para que puedan crear soluciones que satisfagan tanto sus necesidades de empresa como las necesidades del cliente y que sean una opción para con el cliente dudas comentarios muy bien se les ocurre algún otro factor bueno no sé si también podría quedar el factor cultural como usted ya lo había mencionado que es la cultura que tiene la empresa tanto para el manejo de la información que se tiene dentro del negocio del comercio electrónico sí sin duda toda esa parte de los factores culturales influye muchísimo va bueno pues entonces vamos a seguirle un poquito más ahora vamos a hablar por ahí de algunos detalles acerca de su administración y gestión de su tienda en línea en específico de algunas cuestiones referentes a sus productos es importante que por los productos que venden generen una lista de atributos estos atributos son como características de la presentación de su producto no características del producto en sí sino más bien como de su presentación por ejemplo aquí tenemos algunos atributos que podríamos contemplar si por ejemplo venden azafrán entre los atributos pues puede ser el formato cómo vendo el azafrán lo vendo en comprimidos granulado en nebras molido etcétera eso es el formato puedo vender el azafrán con respecto a su peso puedo vender azafrán por kilos por 100 gramos de presentaciones de 2.5 gramos de 5 gramos marcas el mismo producto en diferentes marcas en diferentes envases puede venir de diferentes fabricantes todos estos atributos tómenlos en cuenta chicos si ustedes van a vender un solo producto por ejemplo la harina de chapulín pueden venderla en distintas presentaciones que incluyan distintos pesos quizás distintos envases va no sé este creo que la harina la pueden vender quizás en presentaciones de 250 gramos de 500 gramos ya todas estas partes las van a determinar ustedes pero son atributos que deben tomar en cuenta y recuerden que sus clientes mientras más opciones tengan menos posibilidades tienen ustedes de ser rechazados entonces pues no olviden crear las listas de atributos referentes a sus productos ¿de acuerdo? dudas ¿sí se comprende que es un atributo de un producto? no pero ¿no se comprende o no hay dudas? no no hay dudas ok va muy bien entonces hasta este momento ya todos en su sitio ya tienen instalado el complemento de WooCommerce ¿correcto? sí profe va algunos de ustedes ya han creado algunos productos otras personas no entonces ahorita lo que vamos a checar son algunas cuestiones referentes a esa a la creación de los productos comprometí de WooCommerce Admin ahorita yo aquí en mi tienda pues no tengo ningún producto cargado entonces lo primero que hay que hacer es aquí tienen el menú principal y ahí les va a aparecer la opción de productos tienen elementos para administrar sus productos y elementos para las categorías yo les recomiendo que comiencen clasificando sus productos en categorías diferentes dependiendo de cada tipo de producto que ustedes estén vendiendo pues van a ser las las categorías que van a a contemplar no son las mismas las mismas categorías que podemos contemplar en la tienda de ropa que en la tienda de lápices orgánicos va incluso podría ser que no tuvieran categorías ahí ya ya depende de cada producto de cada tienda como yo les había comentado aquí yo en la tienda que estoy haciendo vendo software entonces quizás como categorías yo podría meter vendo software software oficina por ejemplo entonces simplemente creo la categoría le pongo un nombre si quiero le puedo poner alguna descripción puedo asociarle alguna imagen y cuando ya ya hice toda esta parte pues ya simplemente le doy añadir categoría y listo ya ya me aparece aquí software de oficina yo puedo vender también software a la medida software a la medida puedo vender software de de terceros por ejemplo algún software ya más especializado y por ejemplo aquí en software de terceros yo puedo poner la subcategoría de CMS acuérdense un CMS es un distribuidor de contenido es un para manejo de contenidos content management system y como este es un software de terceros yo puedo elegir aquí la categoría padre que es software de terceros de ese modo yo voy a crear una subcategoría llamada CMS igual puedo crearle su descripción añadirle una imagen todo como si fuera una categoría padre puedo tener también un ERP igual software de terceros y no sé se me ocurre que también voy a vender consultoría en tecnologías de la información no tiene ningún padre o sea es una categoría completa y listo ustedes ya tienen todas las categorías de su producto o de sus productos después de esto ya pueden irse a productos y ya sea que se vayan a todos los productos o añadir nuevo si le dan clic en todos los productos van a ver una lista con todos los productos que tienen actualmente en su tienda yo ahorita lo tengo vacío entonces puedo crear a través de importar desde un archivo csv creado con excel o puedo ir creando producto por producto a mano vamos a checar esta primera opción primero vamos a poner un producto que sea por ejemplo la instalación de un sitio wordpress para comercio electrónico va yo a mi a mi producto le voy a poner servicio de instalación de wordpress para comercio electrónico pongo una descripción completa de en qué consiste mi servicio que puede ser instalación de wordpress para que lleves a cabo la administración de una tienda electrónica desde la presentación de productos hasta la venta y cobro incluye instalación de wordpress instalas instalación del plugin book commerce y personalización básica de la tienda esta es una descripción completa una descripción larga después ustedes determinan los datos del producto puede ser un producto simple un producto que vendan agrupado un producto externo de algún afiliado como por ejemplo para casos de dropshipping o un producto variable que puede que esté cambiando con el paso del tiempo puede ser un producto virtual o un producto descargable vamos a pensar que yo por hacer esta instalación voy a cobrar 10 mil pesos y el precio rebajado van a ser este no sé 9 mil 500 puedo indicar desde cuándo de cuándo y hasta cuándo va a aparecer este precio rebajado puedo manejar inventarios desde desde aquí tengo que determinar un identificador para mi producto puedo hacer la gestión del inventario para que yo sepa cuántos cuántas piezas tengo por ejemplo yo aquí voy a vender simplemente 10 servicios si va a permitir o no reservas y el umbral de pocas existencias es decir cuando ya me queden dos de este producto o cuando me quede la cantidad que yo establezca aquí de este producto que el mismo sistema me vaya avisando para que yo no me quede sin stock están opciones de envío aquí voy a meter cuánto cuánto pese el producto qué medidas tiene y la clase de envío aquí la clase de envío como ahorita no hemos configurado envíos pues no 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 sale que no hay ninguna clase de envío pero recuerden que en la sesión pasada nosotros vimos que podíamos enviar el producto con base en una tarifa plana que era todos los envíos cuestan lo mismo o podía ser con una tarifa basada en el volumen es decir cuánto pesa o cuánto este o qué medidas tiene el producto tomando en cuenta solo un proveedor de logística de servicios de logística o puedo hacerlo también tomando en cuenta el volumen pero con diferentes proveedores van para eso pues yo voy a necesitar saber cuál es el peso del producto y las dimensiones que tiene puedo establecer los productos relacionados van puedo establecer también los atributos de un producto como hace un dato que ya veíamos que pueden ser atributos como el peso o gramaje pueden ser atributos como el tipo de envase ciertas personalizaciones quizás ya todos estos atributos dependen de su producto para añadirlos por ejemplo yo voy a vender aquí una instalación de wordpress es que aquí todos mis productos van a ir iguales pero por ejemplo ¿qué más venden aparte de la harina los lápices y la ropa cerveza para la cerveza vamos a crear atributos para la cerveza ¿qué atributos podría tener el producto que van a vender en su de cerveza que es artesanal ok pero toda tu cerveza es artesanal ¿no? sí ok digamos que los atributos aquí de tu producto van a ser como elementos de los cuales tu cliente va a poder elegir por ejemplo si puede ser como el contenido de la cerveza ¿va? tú podrías tener por ejemplo no sé peso no 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 es peso este pero sí sería como contenido que vendas por ejemplo cervezas en presentaciones de 250 hay de 200 ojalá de 250 mililitros quizás cervezas de 350 mililitros cervezas no sé vas a vender de al litro jalene no 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 a vender de al litro voy a vender por barril o por six creo que era la idea por six ok de cuánto cuántos mililitros tiene cada una no me acuerdo pero un promedio es de 355 no si era 355 no no recuerdo si era 355 o 350 bueno este ok van van a poner por ejemplo las distintas presentaciones del contenido no se ahorita se me ocurre que digo finalmente ustedes lo determinan yo con fines de ejemplo le pongo 250 mililitros 355 y le voy a poner en presentación de un litro presentación caguamón presentación barril para que aguante todo el fin de semana entonces meto el nombre de mi atributo y los valores qué opciones puede elegir el usuario o mi cliente no sé toda su cerveza artesanal tiene el mismo sabor o van a manejar sabores diferentes es que la que vamos a sacar era sabor café profe ahorita pues lo que yo tengo entendido todavía no hay otro sabor ok el envase solo van a ser en envases de aluminio o pueden ser en envases también de cristal pues yo creo que lo mejor sería como las que las cervezas manejan que en lata y en vidrio de de hecho la presentación es de vidrio profe y es oscura ok entonces podrían ser digo vamos a pensar igual que el envase puede ser vidrio o este o en lata ¿no? digo esto también cada uno lo va determinando con base en su producto pero así van a ir metiendo todos los todos los atributos que pueda tener un producto y tienen una parte de avanzadas para algunas notas al comprar que quieran agregar y un orden en el menú por ejemplo si ustedes tienen 100 productos de repente llega un producto nuevo y quieren que aparezca hasta el principio pues aquí ya nada más establecen el valor del orden ¿de acuerdo? ahora aparte abajo viene una descripción corta para el producto aquí en esta descripción corta pues vamos es una valga la redundancia es una descripción más cortita para para que se muestre en su producto esta es una vista a detalle o una descripción detallada y esta es una descripción corta aquí yo en la descripción corta le puedo poner instalación de wordpress wordpress para que puedas administrar un negocio completo en línea pueden establecer también la categoría de su producto en este caso pues wordpress es un cms entonces yo lo voy a marcar con la categoría de cms y software de terceros pueden agregar algunas etiquetas para sus productos para que sea más fácil encontrarlos por ejemplo yo aquí le añado mis keywords pueden ser wordpress coma comercio electrónico coma e-commerce coma e-store las añado y ya se se crean los tags pueden seleccionar una imagen para su producto o varias imágenes para su producto para que se haga todo una galería esto normalmente lo hacen no sé con la ropa para que el cliente pueda ver cómo se ve la ropa o cómo se ve el producto desde diferentes perfiles aquí en este caso yo nada más voy a establecer una una imagen la voy a cargar desde mi máquina aquí está una imagen del wordpress listo establecer imagen ahí están y chequen para que sus clientes los encuentren ustedes inicialmente hicieron un análisis de viabilidad en el cual encontraron las palabras clave de sus productos entonces esas palabras clave para que nos den posicionamiento nosotros debemos agregarlas tantas veces como sea posible en las descripciones de nuestros productos entonces si yo aquí estoy mi producto es la instalación del wordpress mis palabras clave son wordpress y comercio electrónico entonces las tengo en el título de mi producto las tengo en la descripción larga aquí está wordpress tienda electrónica comercio electrónico vamos a ponerle por aquí algo extra que sea este administra tu comercio electrónico tú mismo no y no sé lo pongo en negritas con con un formato más grande centrado no sé lo que se me ocurra pero aquí ahí está comercio electrónico otra vez aquí está wordpress en la descripción corta wordpress administra tu negocio de comercio electrónico completamente en línea entonces ya tengo mis palabras clave eso me va a ayudar a posicionarme a través de búsquedas orgánicas si se dan cuenta automáticamente wordpress me propone una url que además es una url amigable en donde se incluye el nombre como la url se crea a partir del nombre de mi producto pues también va a tener mis palabras clave en la url lo cual va a dar más potencia para posicionamiento es y oh va posicionamiento orgánico que es lo que no deben de hacer bueno aquí si mi palabra clave es wordpress no se les ocurra chicos meter en sus descripciones wordpress 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 y así cincuenta mil veces porque si ustedes hacen esto los buscadores los van a penalizar y los van a sacar de la lista porque estas búsquedas aunque a ustedes les van a aportar clics a los clientes o a los usuarios de internet no les va a aportar nada entonces si hacen cosas como estas pues van a ser penalizados ahí ahí está van a ser penalizados y su tienda electrónica pues ya no va a aparecer en las listas de los buscadores va es importante que tomen esto en cuenta si debe contener mis palabras clave pero deben estar como dentro de un contexto una vez que ya tienen todos los elementos establecidos simplemente hacen clic en publicar y listo ya está su producto publicado si yo regreso a mi tienda aquí no no me aparecía nada ahorita ya le doy actualizar y listo aquí ya ya me aparece mi primer producto me dice que está en oferta de 10 mil pesos lo estoy bajando a 9 mil 500 puedo dar clic sobre mi producto para ver el detalle y ya me sale lo que comentábamos me salen mis textos el título del producto los precios la descripción corta como si le puse stock pues me sale la parte de inventario categorías y etiquetas que establecimos me sale aquí ahora la descripción ya la descripción larga para quien le interese más saber del del producto información adicional pues ya ya me pone las distintas presentaciones como el contenido el tipo de envase ustedes con cada uno de sus productos pues van a tener distintos atributos y por ahí si ya hubieran valoraciones pues ya me las me las puede tomar en cuenta de acuerdo chicos igual aquí como en muchas tiendas si pasan el mouse sobre la foto le hace zoom solo que aquí no elegí una muy buena foto para hacer zoom es importante que ustedes elijan buenas fotos pueden ver la foto ya en grande listo entonces así pueden comenzar a agregar sus productos de acuerdo no olviden establecer categorías en caso de que apliquen precios si aplica stock pues meterle stock no sé cada cada tienda con base en su producto pues va a ir siendo diferente va ¿preguntas chicos? no profesor no profesor muy bien bueno esta semana hay que hacer un cuestionario acerca de del modelo de e-commerce que básicamente se basa en en la parte de las diferentes los diferentes conceptos que revisamos acerca de comercio electrónico de negocio electrónico y la diferencia todavía no tengo el cuestionario listo yo se los preparo para que esté disponible a partir de mañana y les este les mando correo cuando ya esté listo va aquí lo principal en este cuestionario pues va a ser que ustedes puedan diferenciar entre un comercio electrónico y un negocio electrónico por ahí voy a hacer más bien algunos ejemplos y ya ustedes seleccionan si es si es o no es un negocio electrónico vale muy bien chicos bueno pues entonces creo que por hoy sería todo y nos vemos en la próxima sesión que sería el día sábado el día sábado entre otras cosas me gustaría revisar con ustedes algunos temas acerca de las fotografías para sus productos no va a ser acerca de cómo crear fotos bonitas sino más bien cómo acondicionar las fotos para que se vean bien en su comercio o en su tienda porque a veces cargamos fotos pero las fotos son muy pesadas y el problema que lleva que tú pongas una foto pesada es que aunque se vea chiquita va a tardar mucho tiempo en descargarse y si tu página tarda tiempo en cargarse en un navegador web pues tu cliente se desespera y se te va entonces esa es la parte que vamos a revisar acerca de las fotos ¿de acuerdo? va muy bien chicos pues entonces nos vemos el sabadín bye profe gracias 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 profe va a subir esta sesión ¿verdad? si la voy a subir la sesión Andrea solo que también ¡Gracias!